¿Qué tal amigos? Bienvenidos, esto es Club Pachuca Tuzos en Facebook y este es Tu Soccer en la versión corta pal Face. Tenemos mucha información, así que quédense con nosotros y vamos a arrancar con el balance del torneo, lo que fue Pachuca en este Apertura 2015. Desafortunadamente no estamos en Liguilla, 21 puntos y más datos a continuación en la nota. Culminó el torneo Apertura 2015 para los Tuzos del Pachuca y aquí te presentamos el balance de lo que dejó esta temporada. Los dirigidos por Diego Alonso terminaron en la posición número 12 con 21 puntos, producto de 6 victorias, 3 empates y 8 derrotas. En el Estadio Hidalgo consiguieron 11 puntos, al ganar 3, empatar 2 y caer en 4 ocasiones. Como visitantes los Tuzos sacaron 10 unidades, con 3 victorias, 1 empate y 4 derrotas. A la ofensiva marcaron 30 goles, siendo el séptimo mejor equipo en este rubro. El máximo anotador fue el delantero argentino Franco Jara, quien merece mención aparte porque anotó 8 goles en 9 partidos, en los que disputó 660 minutos, por lo que prometió un gol cada 82 minutos. Le sigue Ariel Nahuelpán con 7, aunque no tuvo participación desde la jornada 11 por una lesión que lo marginó el resto de la temporada. Otros elementos que aportaron con goles fueron Irving El Chucky Lozano con 4 y el defensa Aquivaldo Mosquera con 3. El jugador con más minutos disputados fue el joven Irving El Chucky Lozano con 1.496, participando en todos los partidos. Además, recibe el mayor número de faltas en la Liga MX. Le sigue Jorge Daniel Hernández con 1.403 minutos y Aquivaldo Mosquera con 1.401. La zona defensiva es la que más sufrió a lo largo de las 17 jornadas, ya que fueron los más goleados en todo el campeonato, recibiendo 33 anotaciones, un promedio de casi 2 por partido. La parte positiva de este segundo semestre de 2015 es la cantidad de jugadores que debutaron en la primera división, siendo en total 4 los elementos que hicieron su presentación. En la jornada 1 debutó Fernando Madrigal en casa ante los Xolos de Tijuana. En la fecha 4 fue Víctor Guzmán en Monterrey. Para las 5 se estrenó Osvaldo Rodríguez contra los Pumas. Y en la última jornada contra Cruz Azul fue el turno de Juan José Calero, el hijo de la leyenda. En el match análisis, datos proporcionados por la Liga MX, Pachuca completó 6.056 pases para una efectividad del 78%, tuvo 9.346 toques de balón y un promedio de posesión de balón del 70.1%. El Pachuca fue el séptimo equipo más disciplinado al recibir 43 tarjetas amarillas y solo 2 rojas. Y en el tema porcentual se ubican en la posición 11 con 112 puntos en 85 partidos, lo que le da un cociente de 1.3176. Estos son los números que no alcanzaron para la clasificación, pero que se pretenden mejorar para el clausura 2016. Hoy los tuzos a darle la vuelta a la hoja y olvidar ese torneo, que deja en suma positiva a jugadores debutados que le permiten seguir siendo una de las mejores canteras del balompié azteca. Y este fue el balance de Pachuca en el torneo Apertura 2015. 8 derrotas, 6 victorias y 3 empates, 21 puntos con los que desafortunadamente no se alcanza a calificar a la Liguilla del Fútbol Mexicano. Y por otra parte, Franco Jara, que a pesar de haber llegado a mitad del torneo, logra 8 anotaciones. Muy buen trabajo por parte de este extranjero que llega a los tuzos del Pachuca. Y tenemos ahora el gusto de platicar con el profesor Diego Alonso. Profe, muchísimas gracias por dar la cara a la gente, porque necesitan escuchar qué sucedió con Pachuca. Y vamos a arrancar con un balance. ¿Cómo fue para Pachuca este torneo Apertura 2015? Indudablemente que no cumplimos los objetivos que nos habíamos planteado ni trazado, ¿no? Algunos sí, pero el más importante que era calificar a la Liguilla y el poder pelear por el torneo no lo pudimos conseguir. Por ese lado, estamos realmente dolidos y ocupados en tratar de resolver los problemas que hemos tenido esta temporada para que la temporada que viene sea mucho mejor, seamos más fuertes y que podamos ser un equipo que logre tener la regularidad que esperamos. ¿Y a qué atribuye a que no se hayan logrado estos objetivos? Que era en primer lugar calificar a la Liguilla y también el torneo de Copa. Sí, bueno, en el torneo de Copa nosotros somos un equipo muy joven, ¿verdad? Lógicamente que cuando uno está peleando o está jugando, no lo quiere ganar, pero nosotros lo tomamos mucho más queriendo ganar los partidos, pero lo tomamos mucho más con la experiencia, con la experiencia también a jugadores jóvenes, a darle oportunidades, a ir a jugadores que no tienen el ritmo de primera división y dándoselo. Por eso nosotros creo que en estos dos torneos son 14 o 15 debuts de jugadores jóvenes. Y lógicamente que la Copa nos ha ayudado también a que tengamos esa posibilidad y a darle roce con el primer equipo, pero sin duda que la Liguilla o no calificar a la Liguilla es algo que para nosotros ha sido doloroso, ha sido triste y que tenemos que mejorar sin duda para que el torneo que viene seamos mucho más regulares, que podamos mantener la regularidad en el juego y la regularidad en resultados que nos den la posibilidad de pelear mucho más arriba y no tener que estar pensando que en los últimos partidos tenemos que ganar para poder calificar. Continuidad a un montón de jóvenes que tenemos y a su vez sumar algunos jugadores que nos den la posibilidad de las falencias o las fallas que hemos tenido, ajustarlas con ellos. ¿Y entonces qué zonas se piensa reforzar? No creo que sea conveniente el tenerlo que decir públicamente aquí, porque creo que no corresponde. Es un tema que estamos trabajando con la directiva y que seguramente en poco, tanto ustedes como el público lo va a saber, pero creo que es algo que primero debemos trabajarlo en silencio nosotros, a su vez los que se deben enterar realmente las posiciones, las situaciones también, no creo que sea conveniente que se enteren por la prensa, que es lo que estamos descontentos, los jugadores, creo que un entrenador no debe hacer eso, así que por ese lado prefiero llamarme a silencio. Se veía un buen inicio para Pachuca, arrancamos con dos victorias, pero al final de este torneo fueron ocho derrotas, seis victorias y tres empates. ¿Qué le sucedió a Pachuca? ¿Qué pasaba con ellos? Realmente se dieron partidos, circunstancias donde uno es difícil de explicar, pero creo que a través de eso nos llegó a que de repente el equipo perdió un poquito de confianza y que los resultados, a medida que nosotros teníamos una ventaja y nos vayan sucediendo ese tipo de cosas, el equipo le costó tener control del juego. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que apuntar mucho más, hacer un equipo más sólido, lógicamente que los jugadores jóvenes que hayan tenido minutos y hayan tenido participación, todo esto es experiencia para ellos y seguramente van a ser mejores jugadores, porque todos aprendemos, inclusive yo, cada vez que te va sucediendo algo a favor o en contra, también es una experiencia y esperemos poderlo aprovechar en el semestre que viene, que los jugadores jóvenes puedan aprovechar todo lo que ha pasado y que nosotros podamos aprovechar todo lo que no ha pasado para poder ser mejores en el torneo que vamos a enfrentar. Ya mencioné algunos partidos en específico, pero ¿qué pasaba cuando a Pachuca de pronto le daban la vuelta? Íbamos ganando y en últimos minutos todo cambiaba. ¿Qué sucedía en estos partidos específicamente? Yo creo que, a ver, siempre hay un cúmulo de errores y hay un cúmulo de circunstancias. No me puedo achacar a alguien, ni a una zona, porque uno podría, el facilista sería decirle, bueno, la zona defensiva estuvo mal. Yo creo que, le llamo fase defensiva, yo creo que el grupo en sí, o el equipo en sí, en fase defensiva, ha tenido defectos, porque no han cometido muchísimos goles. Hemos cometido ofensos, pero el equipo en fase defensiva, eso es lo primero. Después creo que hay algo que para nosotros es muy importante y es algo que debemos mejorar y trabajar, pero es producto también de las formas de jugar y es producto de los jugadores que uno juega. Si uno juega con jugadores jóvenes que son verticales, que buscan el arco en el frente todo el tiempo, el control del juego es difícil. Eso uno lo agarra con experiencia, lo agarra con jugadores que tienen 200, 300 partidos, lo agarra con jugadores que de repente no son tan verticales. Creo que somos el equipo, si no somos el primero, somos el segundo equipo más goleador de visitante, hicimos 17 goles de visitante. Es difícil a veces poder encontrar ese equilibrio que uno pretende ante el control del juego. Yo creo que lo más importante y el defecto más grande que nos tuvimos cometidos, hubo el pecado más grande, más allá de la fase defensiva, creo que es el control de los partidos. Y a eso tenemos que apostar, a buscar jugadores que nos puedan dar ese control, a que los jugadores que tengamos aprendan a saber cuándo hay que ir a buscar el partido, cuándo ya estamos en ventaja y hay que manejar otro tipo de situaciones, cuándo hay que manejar los tiempos, cuándo hay que tener un poquito más de colmillo. Pero eso se resuelve con partidos, incluso para mí, que soy un entrenador joven, a saber también algunas circunstancias. Uno va aprendiendo a saber cuándo tiene que colocar una línea más defensiva, hacer un cambio que nos dé un poquito de control, que en muchas oportunidades, en muchos de los partidos que vinieron después, nosotros lo fuimos haciendo, colocando jugadores que nos daban un equilibrio mayor en zona defensiva para poder solventar partidos, y lo hicimos así en Dorado, lo hicimos en Veracruz, y en algunas partes, en Morelia, que logramos ganar aquí. ¿Qué opinas, profe, de la continuidad que se le da por parte de la directiva a un director técnico? Estoy consciente de que uno como entrenador ha cometido errores. Sería, estaría muy mal de mi parte no tener autocrítica, no decir, mira, me he equivocado en esto, en esto, en esto y tengo que mejorar. Pero también sabemos que tenemos virtudes, y tenemos que explotar esas virtudes y los defectos trataremos de corregirlos. Pero al igual que todas las personas, y al igual que el equipo, el equipo tiene muchas virtudes y también tiene defectos, los defectos trataremos de corregirlos y las virtudes trataremos de acentuarlas. La continuidad nos permite seguir mejorando, seguir conociendo y dándole mayores cosas al equipo. También nos da la posibilidad y nos compromete esta continuidad a saber de que debemos ajustar muchísimo más. Así que, en primer lugar agradecido y en segundo lugar comprometido ante esta situación. Le puedo asegurar que yo no soy de Pachuca, ni soy de Hidalgo, ni nací siendo hincha de Pachuca, o aficionado de Pachuca. Pero he aprendido a creer en la institución, he aprendido a creer a su gente y estoy deseoso de poder devolverle todo el cariño y todo el apoyo que me han dado con triunfos y con títulos. ¿Y cuáles son los planes de pretemporada? Regresamos el día 7 a los entrenamientos. Seguramente la primera semana va a ser de adaptativa, de estudios médicos, físicos y adaptación al entrenamiento, a la exigencia que nosotros pretendemos día a día porque vienen de 15 días de vacaciones, que no quiere decir que las vacaciones no sean activas. Yo seguramente, porque confiamos en cada uno de los jugadores, en los planes que les hemos podido dar y las cosas que tienen que hacer, pero adaptarse otra vez a la intensidad de entrenamiento y ya a partir de la segunda semana sí comienza la pretemporada de forma más fuerte y más intensa. Tenemos el draft en la segunda semana donde también veremos si hay algún jugador que va a salir y algunos jugadores que van a entrar. Entonces a partir de esa segunda semana también los ajustes lógicos del plantel y ya a partir de la tercera semana ya empiezan los amistosos, empiezan los partidos ya más definitivos para que el equipo vaya tomando un poquito más de forma en cuanto a lo futbolístico y en cuanto a lo que nosotros queremos pretender de jugar. Profe, finalmente la afición, la gente necesita ya una victoria, no solamente victorias en casa, también victorias como visitante, un campeonato, una liguilla, una carta compromiso, un mensaje para todos ellos. No, seguro, el compromiso seguro está, lo he dicho en toda la nota y en cada vez que he tenido la posibilidad de hacerlo porque lo hago desde el corazón porque es lo que siento. Realmente el público con nosotros ha sido maravilloso, maravilloso. Nos han apoyado muchísimo en nuestro campo y cuando nos ha tocado hoja ahora afuera hemos sentido también este apoyo de nuestro público, pero sobre todo las cosas de local. El compromiso está fuerte de que queremos dedicarle no solamente una liguilla, sino que un título que sabemos que hace siete años que no se puede tener en el club. Ojalá que seamos nosotros partícipes de ese título que la adquisición tanto quiere, que nosotros queremos también porque creemos que este grupo, que estos jugadores jóvenes que tenemos y que están teniendo la posibilidad de jugar en primera, que están desde los 10, 11, 12 años en el club, también dejan sus marcas aquí en el club y que puedan tener su pedacito de historia y de gloria en esta institución. Ojalá que le podamos dedicar el semestre que viene, ojalá que pueda estar lleno de éxito para todos. Bueno, pues muchísimas gracias por estos minutos y que venga un torneo de muchos éxitos. Ojalá, ojalá, un saludo muy grande a ustedes porque ha estado permanentemente apoyándonos a nosotros y ojalá que en el semestre que viene podamos tener muchas de estas más charlas, pero que puedan ser desde otro tono. Profe, bueno, pues muchísimas gracias por estos minutos y bueno, ya lo decía, que sea un torneo muy exitoso para los Tuzos. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo les recuerdo que toda la información oficial, únicamente a través de arroba Tuzos en Twitter o club Pachuca Tuzos en Facebook, altas, bajas, todos los detalles de pretemporada, en fin, todo a través de nuestras redes sociales y el programa completo de Tuzosocer los viernes a las 16 horas en Fox Sports. Mi nombre, Fabi Valle, mi Twitter, arroba Valle Fabi. Nos encontramos la próxima semana con más Tuzosocer.